Atención porque los polo vamos a jugar otra vez a Estambul Guys Maribel, Dani, Evan y yo Los cuatro con la skin del pingüinito valeroso Que lo tenéis aquí ¡Ey! ¡Soy yo! Y nada, pues vamos allá Que gane el mejor O sea, yo Allá vamos chicos A ver quién se come el boloncho Mira, los cuatro pingüinitos ahí juntos ¿Qué te parece? ¡Corre! Ay, que me he quedado tonto Salgo el último Salgo el último porque me he quedado mirando como un canelo Vamos Vamos, vamos, vamos Acabo de ver un pingüino por ahí volando No me va a dar tiempo a llegar Me despista en la salida Yo voy del primero Madre mía, por favor, me despista en la salida Vamos Yo voy del primero Por favor, qué mal va la cosa Ya voy la última Vamos, fírate de cabeza No, he ganado el primero ¿Has llegado? Yo soy el tercero Madre mía, tengo que llegar Vamos Uy, vale Me ha peinado, me ha peinado, eh Atención, llego, 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 llego ¡Eh! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos a abrir! Bueno, he salido He llegado, no me lo puedo creer ¿Has llegado, Marín? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Los cuatro! ¡Oh! ¡Bien! ¡Bien! Los rayos láser aquí Con tanta gente Madre mía, chaval Está bien Solo tienen que pringar ocho Bueno, va Vamos a ver Yo voy a ganar Está claro ¡Uy! Cuidado con los empujones, eh Que aquí la gente empuja Y no veas tú Eso con un buen estado ¡Uy, vos! ¡Uy, vos! ¡Es casi que caí! ¡Eh! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡Me he clasificado! La gente, pues... ¿Qué? Madre mía, no me lo puedo creer O sea, han caído de repente Ocho ¡Los cuatro a la final! ¡Vamos! Los cuatro pingüinitos a la final ¡Vamos! Venga Derecha o izquierda Da igual, tú tira ¡Hala, hala! ¡Corre! 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 ¡Bien! ¡Ostras! Voy el primero Yo el segundo Voy el segundo Yo el tercero ¡Vamos! ¡Me está adelantando, Dani! ¡Me está adelantando! ¡No vale! ¡Sí! ¡No vale, no vale! ¡No! ¡No, que me salgo! ¡Casi me salgo! ¡Uy, la leche! ¡Casi me salgo! ¡No! ¡Me he comido! ¡Que me salgo! ¡No! ¡Vamos! ¡Ahora, esto no sé! ¡Ahora! Yo voy detrás de Evan, eh Voy detrás de Evan Que como se tire un pedorrete ¡Oh! ¡Madre mía, me he ido por el segundo! ¡No! ¡Me he comido una! ¡Oh! ¡Va a ganar Evan! ¡Va a ganar Evan! ¡Va a ganar Evan! ¡Toma! ¡Toma! ¡Pencao! ¡Toma! ¡Ha ganado el pingüino! ¡Evan! ¡Me he ganado! ¡Muy bien, Evan, eh! De momento, Evan va bien Iba detrás y digo En cuanto falle, ¿qué? ¡Le adelanto! Y he fallado yo Bueno, primera partida ganada de los polos Ha ganado Evan Vamos a continuar, ¿no? En fin Esto no es como empieza Evan Es como acaba, amigo ¡Vamos allá! ¡Que gane el mejor, chicos! ¡Vamos allá! ¡Uh! ¿Cómo se deslizan los pingüinitos, eh? ¡Oye! ¡No, no, 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 no! ¡Me he equivocado! ¡Me he equivocado! ¡No! ¡Oh, no! ¡Au! ¡Ay, de verdad! Y para mí también Me he comido un raro Vale, vamos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga, lo tenemos! ¡Lo tenemos! ¡Yo voy segundo! ¡Lo tenemos! ¡Yo soy un crack! ¡Voy a darme mal! ¡Eh! ¡No! ¡Pero! ¿Qué haces, tío? ¡Ah! ¡Pero! ¡Yo soy el tercero! ¡Pero qué ocurre, tío! ¡Yo soy el tercero! ¡Yo soy el tercero! ¿Habéis llegado ya? ¡Yo soy el segundo! ¡Uh! ¿A dónde está papi? Papi está llegando Voy a ver a mamá ¡Vamos! ¡Maribel! ¡Maribel! Vamos a ver si encontramos a Mari ¡Maribel! ¡Está llegando! ¡Bien! ¡Ha llegado! ¡Vamos! ¡Opa, Maribel! Ha llegado Maribel He visto cómo llegaba así, ¿eh? Maribel ha llegado también, ¿eh? ¡Los cuatro pasamos! ¡Venga! ¡Atención! ¡Porque los cuatro! Pingüinitos hemos vuelto a pasar, ¿eh? Que no salga el láser otra vez, por favor Es verdad, ¿no? Sí, sale muy agatado Si salga el láser Si salga el láser Voy a ganar Tiene que ser otro Porque no me lo puedo creer ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Bien! ¿Lo mismo? ¿Lo mismo que antes? ¡Bien! Bueno, vamos allá Bueno, solo ponen a las siete personas Mira, el primero salta Vale, salta Bien Ha perdido uno ¡Venga! ¡Qué humilento! ¿Apringa uno ya? Vaya tela ¡Ah! Es que te lo he dicho ¡Otro! ¡Apringa otro! ¡Apringa! ¡Madre mía! ¡Seis! ¿Pero cómo está pringando la gente, tío? ¡Poi bo! ¡Oh no! ¡Uuuh, chaval! ¡Ah! ¡Me he cañado! ¡Me he ganado! Ni siquiera hemos tenido que hacer el tercer salto ¿No hubiera sido una cosa? Bueno, que es facilón, ¿no? ¡Poi bo! ¡Toma! ¡Yo también! ¿Qué hay que hacer? Aquí tienes que esquivar las bombas Las bombas Las bombas Maribel Mira, el barco que va pasando, ¿lo ves? Pues tiras las bombas Si te explotan al lado, la explosión te expulsan ¿Te has caído ya? Me he caído Maribel, por favor Que no sabía que si te caías ahí al agua ya te... ¡Ah, no! Te pones a nadar, ¿no? Pues efectivamente, Mari, lo siento, pero... ¡Eh! Canela 2013, no me tires ¡Cuidado, cuidado! El truco es el de la mexicana A ver, cuidado No, no vendría nadie Cuidado con ese de la gorra verde Que tiene un marido Ese de la gorra verde... Lo veo yo Muy sobradito lo veo, ¿eh? ¡Uy, uy, uy! Yo lo veo muy sobradito Se nos ha quedado esta isla Oye, ¿por qué no nos...? ¿Cuántos somos? ¿Solo quedamos nosotros? ¡Oh, pues a ver si me he ganado! Uno de los pingüinos tiene que ganar A ver... ¿Qué pingüino ganará? No vale seguirme Me estáis siguiendo Me estáis siguiendo ¡Que os vaya bien por allí! ¡Por favor, uy, uy! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Uy, uy, uy! ¡Qué bien! ¡Ah! Oye, no caéis No caéis Oye, no caéis Oye, se van a acabar las balzas esas de los troncos, ¿eh? Sí, sí, sí ¡Uy, uy, uy! ¡La bomba, la bomba, la bomba! ¡Uy! ¡Eres rodada! ¡Uy, uy, uy! Pero, tíos ¡Dejad de seguirme! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Ay, yo, uy, uy, uy! ¡Ay, yo no lo puedo decir! ¡Aaah! 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 ¡No! 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 ¡Cuidado! ¡No vale! ¡No vale! ¡No! ¡Empújalo! ¡Empújalo! ¡Ja, ja, ja! ¡No vale! ¡Se ha caído al agua! ¡Se ha caído al agua! Lo siento, Trusky ¡Hala! Vete a la playa, Dani Dani, tírate al agua Dani y yo hemos quedado los finalistas Pero He ganado yo, amigos ¡Uh! ¡Vamos! ¡Segunda victoria para los follow! Maribel, ¿qué tal? ¿Cómo va la cosa? Pues, bastante... Es más difícil jugar Yo siempre lo digo Es más difícil jugar con el móvil Y ya está Eso es así Bueno Jugáis más vosotros Y por eso sabemos También es verdad Que tenemos más práctica A ver, ¿cuál? Atención porque contamos con la presencia de Maribel para otra partida ¡Uy! Tú puedes, Mari ¡Salto! Todo depende de cómo empieces ¡Uh! Vamos allá A ver si paso hoy bien Porque llevo una racha de meter la pata aquí Vale, vale De momento voy el primero O sea que... De momento voy al cuarto Y ya al segundo ¡Hala! ¡Vos! Voy el primero Sigo el primero, ¿eh? ¡Uh! 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 Ellos pensando en ir el primero Y yo pensando en simplemente llegar, ¿eh? ¡No! ¡No te caigas, Canelo! ¡Ah! ¡Yo no doy nada, Canelo! ¡Ja! Pues aún así voy a ganar ¡Ja, ja, ja! ¡Primero! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Uh! A ver A ver Estoy viendo a Maribel volando A ver ¡Salta! ¡Salta! ¡Rápido! ¡Tírate de cabeza! ¡No, no llevo! ¡No, no llevo! No puedo creer, Maribel ¡Así! Es que he tardado demasiado Lo siento, Maribel Has caído como una canela En fin Bueno Ahora tienes que dar ánimos, ¿no? Sí, sí, sí ¡Parque acuático, chicos! ¡Parque acuático! ¡Parque acuático! No me hace excesiva gracia El parque acuático No me gusta mucho Porque El boloncho este del principio Me fastidia bastante, ¿eh? Vamos ¡Sí! Si no meto la pata Puedo ganar, ¿eh? Si llevas el primero aquí Al tobogán Es fácil ganar, ¿eh? Si no metes la pata ¡Uh! ¡Uh! Si no metes la pata Pero eso puede Mira, a ver si ya la he metido Ya la he metido la pata He metido la pata una vez Pero pueden ser más veces, ¿eh? ¡Oh, madre mía! Por favor, ¿en serio? Al agujero Al agujero Ya te han adelantado No pasa nada No me ha adelantado a alguien Pero bueno, da igual Es que esta Es que no es la final Esta partida no es decisiva O sea, esto no es la final Entonces, aunque me coma ¡Ah! ¡Qué horror! De verdad, ¿eh? Vamos Yo voy al primero, ¿eh? Muy bien, muy bien ¡Pingüini! ¡¿Tú puedes?! Por favor, por favor ¡El pingüini! Vamos a ver Que no voy a... Dos días de semana ¿No voy a pasar? ¡Madre mía, por favor! ¡Ya ha ganado! ¡Vamos! ¡Casi ni me clasifico! ¡Madre mía! Bueno, ¿hemos pasado todos? Yo sí Bien Vale Ya lo hemos pasado Hemos pasado todos Bien ¡Qué horror, oye! Ha habido un momento Que creía que no me clasificaba Bueno, vamos allá ¡Final! ¡Oh! ¡La lava! Esta es tu... El suelo es lava Lava Razz Esta te gusta Lava Razz Yo me defiendo aquí, ¿eh? Por lo menos la conozco Ahora igual quedó mal, ¿no? Pero... Vamos A ver, casi el bloqueo ¡Uff! ¡No como... ¡Que me está tocando el barrio! ¡Céntrate! Muy bien, Dani ¡Vamos! Yo no me estoy fijando de que voy a ganar, ¿eh? A lo mejor pierdo Pero... ¡A lo mejor gano! ¡No! ¡Ah! El boloncho en la cabeza me ha dado No me lo puedo creer ¡Ah! Voy a ganar Pero ¿qué dices? Que esto es muy largo, ¿eh? ¡Uff! ¡No! ¡Oh, no! ¡Mmm! Venga, vamos Corre, 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 corre Aún no ha llegado nadie, ¿eh? Podemos llegar, podemos llegar, podemos llegar No, no, no me lo puedo creer ¡No me lo puedo creer! ¡Ah! ¡Qué mal! ¡Dios! Oye, qué mal se me está dando Hace ya mucho tiempo que no me salía, ¿eh? ¡Muy bien! ¡Voy primero! ¡No! ¡Sí! ¡No! No me lo puedo creer ¡Sí! Pero qué mal, ¿eh? Por favor ¡Qué mal, tío! ¡Pero qué bien! ¡Por favor! ¿Voy más bien? Genia, por favor Bueno, el primero que está es... Es que va a llegar Van a llegar Va a llegar todo el mundo antes que yo De verdad, ¿eh? Lo que pasa es que está ahí Que no se atreve Que no se atreve Yo creo que... ¡Vamos! Ahora, ahora se ha atrevido ¡Muy bien! ¡No! ¡No! No me lo puedo creer, de verdad, ¿eh? Va a ganar el señorizo ¡No! Madre mía, qué horror Qué horror, por favor ¿Quién ha ganado? ¡Evan! ¡Vamos, Evan! Ahí está Lo ha hecho muy bien Lo ha hecho bien Mira cómo baila Mira cómo baila el pingüinito de Iván Sí, sí, baila chulo ¡Qué mal me ha salido! Atención porque vamos a otra rondita People at first Esta está chula ¿Estáis listos? Esta me gusta Yo estoy listo Vamos allá Preparados Listos ¡De cabeza! ¡Oh, tío, yo voy! ¡El peor de los pingüinos! ¡Oh, tío! ¡Maribel! ¡Ostras! ¡Maribel! ¿Qué? ¿Qué pasa con Maribel? Vamos a llevar una de las primeras ¿Qué pasa, tíos? ¿Qué pasa? Estamos los cuatro juntos ¡Uh, vamos, 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 vamos! ¡Vamos! Hay que esperarse ¡Maribel va a ganar! Cuidado no os comáis el boloncho, ¿eh? Que aquí... Aquí es fácil comerse el boloncho, ¿eh? Pues para mí está más difícil Lo tengo, lo tengo Lo tengo ¡Maribel! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Me he comido boloncho! ¡Vamos! ¡Pasó! ¡Pasó! ¡Vamos! ¡Va el tercero! Oye, esto... Yo llego el primero En la primera ronda Llego el primero Y luego... ¡No, tío! ¿Qué es eso? Es que... En fin Creo que Maribel va dando saltos Por ahí Pues que iba bien Y el último boloncho Me lo he comido Y ya... Lo has comido el último boloncho No, eso... No habías comido postre Venga, dale, dale, dale Aún puedes llegar Está complicado Lo tengo muy difícil Sí ¡Oh, no! Maribel Es que el primero No puede ser Maribel Es que he fallado en el primero ya Me he desconcentrado Aquí... Aquí se viene Habiendo comido postre ¡Pum! Continuamos Tres pingüinitos Creo, ¿no? Atención Sus marcas ¡Uh! Hay un pingüino rápido por ahí ¿Eh? ¡Ni seis! ¡Nooo! Me he comido el boloncho, tío Ahora no me ha acabado Vamos a ver Pero qué cachondeos Qué cachondeos es este Yo ni uno Vamos Voy bien Tengo que adelantar Tengo que adelantar a este Vamos por aquí ¡Bum! Martillazo que me llevo bien Yo voy al primero ¡Eh! Por favor Vamos A ver si puedo adelantar a estos De aquí A estos panolis ¡Voy al primero! ¡Vamos a ver! ¡Uh! ¡Cuidado no! ¡Ostras! Me he comido el boloncho Hay que activar las cosas Vamos Voy a llegar, ¿eh? Voy a llegar ¿Evan a llegar al primero? ¡Sí! Yo he llegado también, ¿eh? ¡Dani también! ¡Dani también! ¡Vamos! ¡A la final! ¡Equipo polo! ¡A la final! ¡Vamos! ¡Equipo polo! Los pingüinos poderosos ¡Ooooh! Saltitos en el rayo láser ¡Vamos a ver! Estos están muy emocionados Pero vamos a ver vamos a ver a qué veneno la cosa verde esa no de ahí atención aprendo el favorito a pringar favorito venga a ver a ver cuál de los dos a ver no vale empujar dice el granjero sabe de momento oye a ver si nos va a ganar el granjero este tío ha ganado a tres metros está hecho un campeón oye evan maribel lo siento pero vas a ceder tu sitio a tres metros atención porque vamos a jugar la última partida no sin antes dejando a evan que se siente en el lugar que le corresponde el lugar del mejor jugador de la tarde vamos allá flor flip los visitos que se dan la vuelta no vale me toca ir por la izquierda vamos un buen salto los pingüinos vamos juntos vamos juntos los pingüinos vamos 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 salto 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 voy primero voy primero lo siento por vosotros primero ahora mucho cuidado aquí mucho cuidado aquí que me iba a caer pero es redirigido el salto y oye no me digáis que os habéis quedado enganchados ahí detrás no yo sí pero voy a ganar voy a estar esperando aquí a la gente no me voy para arriba vamos 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 toma toma bueno evan y yo estamos mirando aquí eh mirando aquí al personal chicos porque no me miráis a mí a ver venís por ahí sí no ya viene ya viene la ni venga vamos a mí tú puedes vamos a mí ahora ahora vale para y por ahí vamos puedes llegar vamos vamos salta 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 vamos maribel bien vamos vamos allá hemos pasado hemos pasado vamos bueno bueno si jugamos bien nuestras cartas podemos pasar los cuatro vale o sea no metáis la pata que aquí la gente la gente la gente hace mucho el canelo aquí eh así que mamá es muy fácil solo saltan las cosas son rayas que se mueven que las tienes que saltar muy bien muy bien dan y muy buena explicación estoy viendo que la gente no brinda con la facilidad que brindaba en otros en otras veces las otras que me quedo sin terreno aquí casi pierdo oye no se han eliminado tres ya eh cuatro cuatro vale o sea que tranquilos eh no qué susto qué susto tío atención en la final los cuatro pingüinitos épicos vamos por fin hemos llegado los cuatro a la final no no habíamos llegado sí por fin un segundo jaja que se me da genial esta bien bien me parece bien pero tú yo no sé qué hay que hacer pues es que si tocas uno de estos van desapareciendo los paneles en el negocio y se quitan y tienes que mantener en la primera pero puedes ganar en otras también pum 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 yo ahora estoy en el de arriba yo ahora lo hago pum 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 Cuando me caiga Cuando me caiga no sé a dónde voy a caer Porque me voy a pegar en un lechugazo Estoy eliminado ¡No! ¿En serio me ha ganado? ¡Wow! ¡No! ¡Toma ya! ¡Toma ya! ¡He ganado! ¡He ganado! ¡Vamos! Solo que tomamos tamaño Me ha aguantado un montón Porque no le he caído ¿Quiénes son los más, bro? ¡Los Polo! ¡Vamos! Bueno, pues esperamos que os haya gustado Este vídeo épico que hemos hecho Otra vez, los Polo jugando Hombre, por fin hemos llegado los cuatro a la final Y además la hemos ganado O sea que genial Si queréis más vídeos como este, pues un montonazo de likes Y nos vemos en el siguiente ¡Adiós! 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 ¡Adiós!